La única persona que yo elegiría para hacerme un tatuaje es mi papá. No creo que otro hombre habría aguantado todas las maldades que yo hacía cuando era chica. ¿Cómo era la relación tuya con tu padre? Era bien exquisita porque nosotros éramos cuatro hermanos, yo era la menor y yo era la regalona de él. Siempre me llevaba a pescar con él. Yo creo que era el lugar donde él se sentía mejor, en ese silencio, en esa soledad. Tú elegiste dos pescaditos. Son los peces de él, él amaba a los peces. Si él supiera que hoy me voy a tatuar, pondría una cara espantosa, pero igual me apoyaría. ¿Por qué solamente por tu papá tenías un tatuaje? Era un hombre maravilloso, murió muy joven y yo no alcancé a demostrarle a él que mi camino era el correcto. Me siento deuda con él, a mi papá le tengo que hacer un homenaje y por eso elegí llevarlo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!